...Bularte, bueno, productora de misiones, bueno, realizando aquí en Catamarca, bueno, ¿qué nos puede comentar por qué se eligió, desde que ves, a Alejandro Pachao como tema central aquí en la provincia? Y nosotros estamos haciendo, realizando, produciendo un proyecto que se llama Uniendo Destinos, que en realidad son microproducciones documentales en cada una de las provincias. Tiene un doble objetivo, por un lado mostrar a personas que en su vida realizan acciones cotidianas solidarias sin pedir nada a cambio y que abren un abanico de identidades culturales dentro de cada una de las provincias. Entonces estuvimos ya en Cucú y en Salta, Tucumán, en Santiago, estamos en Catamarca con Laura y mañana vamos a La Pioja y después seguiremos. Y bueno, y entonces Laura nos guió hasta Claudia, que es la testimoniante central de Catamarca y bueno, dentro del abanico de acciones solidarias que realiza Claudia, intenta acompañar estos procesos y nosotros no podemos dejar de mostrarlo para tratar de colaborar en la visibilización de todas las acciones solidarias de cada una de las provincias. No se trata puntualmente de casos policiales en cada una de las provincias, sino de casos de solidaridad y compromiso hacia el otro. Desde un señor en Tucumán, por ejemplo, que junta botellas de plástico para colaborar con un hogar hasta las acciones solidarias de Claudia con los murales y acompañando estos procesos. Entonces bueno, y como somos del interior del país, entendemos que no es la misma ir de visita, vivir en el lugar. Entonces en cada lugar convocamos a una persona responsable y que sabemos que tiene trayectoria, en este caso Laura, para que nos acompañe y nos guíe en el camino por la provincia. Porque son pocos los días que estamos, tenemos que recorrer todo el país. Si no tuviéramos ese acompañamiento y esa perspectiva, no lo podríamos hacer. Bueno, ¿esto cuándo arrancó y cuándo va a estar terminado? Y arrancó hace un año y medio atrás, con el proyecto. La grabación hace un mes más o menos. Y si todo va bien, dentro de los plazos que tenemos establecidos con los compromisos, tenemos seis meses para terminarlo. Desde un mes antes, o sea, cinco meses. O sea, que más o menos en marzo, abril, tendríamos que estar terminándolo. Y bueno, vamos a tratar de que se vea en la mayor parte. Bueno, ¿esto va a estar saliendo en qué canal, digamos? Bueno, tenemos compromisos concretos de varios canales del NEA. En principio, que somos los más cercanos. De corrientes, de polmosa, de chacos, de emisiones. Y tenemos un compromiso también de la televisión pública. Pero bueno, vamos a tratar de que salgan la mayor cantidad de pantallas. Bueno, ¿qué les sorprendió aquí en Catamarca precisamente lo que es el caso Pachado? Catamarca es muy especial. Me parece que es una provincia que la he recorrido muy poco. Pero sintiendo un poquito a la gente, que es una provincia muy sentida. Ayer fuimos a Tinogasta y volvíamos. Y nos agarró una tormenta y grabamos el viento. Y digo que hay que tener mucha fortaleza para caminar contra ese viento todos los días. Entonces, me parece que hay mucha fuerza en Catamarca. Hay mucha gente con mucha fuerza. Y eso creo que es lo que principalmente nos llevamos como percepción de la provincia. Muchos buenos brazos. Gracias.